Y... ¡Órale! Bueno, seguimos con el siguiente dibujo Que será el de... Ah, sí, Serena y Daria Seguimos una pareja... De hace mucho tiempo Fue uno de los primeros dibujos que vi Con mi amor Pero a mí... Se vean los dos así Le hicimos a Luffy y a Nami Que son recientes y tenía todos aquí Ahora sigue el turno A Si, ¿És? 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 Ayu! Me les guste No, ya Seguimos conmigo Vamos a escuchar Las dos así Seguimos conmigo ¿Qué? Si, ¿no? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!